Aquí se está sosteniendo una actividad, hay una entrega de los gobiernos que son del gobierno, que se hacía en el gobierno pasado también, el gobierno de ella particularmente, cuando ella era directora de... Tú puedes ver en el fondo, ahí está la gente recibiendo su juan, yo creo que esta es una instalación del gobierno y que el gobierno está por encima de todo el mundo. Yo creo que, no entiendo por qué hizo la denuncia de ella, por qué no debió hacerlo, que ella, nosotros incluso, mira cómo nos permitimos que los que vienen a buscar sus gobiernos, que estén encima del tablocillo, porque nosotros protegemos la instalación del deporte. Y que un día o dos, que ella no pueda entrenar en el tablocillo, en la instalación, yo creo que se va a acabar su equipo de proceso. Aclaró que estas instalaciones deportivas se le brindan a la población en sentido general para la realización de actividades que sirvan de beneficio a la juventud de la provincia. Destacó que en ningún momento se ha negado el acceso o se ha prohibido que entrene a su equipo en el lugar, calificando de injusta su intervención en los medios de comunicación para externar esta queja. Esta instalación, como te dije, nosotros la hemos abierta a todo lo que nosotros intentamos querer utilizarla, a todas nuestras autoridades. Estamos siempre dispuestos a que cuando la necesiten, siempre y cuando vaya en el desarrollo, desempeño, todo eso, y sin ninguna objeción, sin ningún problema. Ella, no entiendo por qué lo hizo, porque ella en el día de hoy estuvo trabajando aquí, y tú llegaste ahora, la viste saliendo de aquí, y lo único que uno le permite es trabajar con las limitaciones. Bien, yo creo que de manera injusta hace ella su declaración, porque ella tiene una cancha en Río Arriba, que podía trabajar en ella, ahí mismo en el liceo donde se fue ayer, y trabajó en una cancha abierta, y nosotros antes no teníamos este periodo deportivo y practicábamos en cancha dura. Entonces yo no entiendo cuáles son. Reiteró que el gobierno está por encima de todo, y que se debe entender el objetivo de esa actividad, que es la entrega de estos bonos, donde 7.200 familias están siendo beneficiadas. Reiteró que el gobierno está por encima de todo, y que se debe entender el objetivo de esa actividad, y que se debe entender el objetivo de esa actividad.